Del 23 al 28 de agosto se entregarán los 120.000 kits de uniformes escolares en nuevos establecimientos de la ciudad de Hermosillo. La Federación de Cámaras Nacionales de Comercios en Sonora recordó que los padres de familia deben canjear el vale que otorga la Secretaría de Educación y Cultura por los kits de uniformes, un par de zapatos preescolar, primaria y secundaria. En el sector centro de Hermosillo se ubican tres establecimientos, entre ellos el bordadito ubicado en Guerrero entre Doctor Noriega y Morelia. En el norte existen tres comercios, uno de ellos en Papelería Dani, que se ubica en el Boulevard Juan Bautista de Escalante, esquina con Quiroga. Mientras que en el sur se localizan tres negocios para el canje de uniformes como Papelería y Regalos Yuli, que se localiza en Churea número 76, entre Peña Colorado y Víbora, Colonia Cautemoc. Aldan Rubio, Meganoticias.